¡Suscríbete! 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 Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de gigote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Flowactivo.com Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le pagan más, no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón El amor Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le pagan más, no tiene compasión Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti da cambia Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada tira cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me cumpleo yo también Si eres cola fraca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y perdido el balance Tampoco es por tu amor Tampoco es por tu amor Tampoco es por tu amor Pero tengo miedo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Tampoco es por tu amor 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 ¡Gracias! 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 De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga y que sueña Que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad La completa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!